Tú me tienes mal de la cabeza Lo que no sabes te lo inventas Me gusta ver cómo me lo haces No quiero que esto se acabe Anda, quédate un ratito más Quiero volvértelo a hacer Y que tu cuerpo estalle Quiero que en mis brazos Por segunda vez Mami, vamos a darle No quiero que esto acabe Ven que la noche es larga Y te quiero en mi cama Nadie más lo va a saber Mami, vamos a darle No quiero que esto acabe Ven que la noche es larga Y te quiero en mi cama Nadie más lo va a saber Tú me gustas completa Tú esta buena muñeca Hoy no quiero que te marches Si la rumba apenas empieza Y hoy yo quiero más de eso Soy adicto a tus besos Chulita deja que esté loco Penetre en tu mundo desierto Y hoy yo quiero más de eso Soy adicto a tus besos Chulita deja que esté loco Chulita deja que esté loco Penetre en tu mundo desierto Mami, vamos a darle Mami, vamos a darle No quiero que esto acabe Ven que la noche es larga Y te quiero en mi cama Nadie más lo va a saber Mami, vamos a darle No quiero que esto acabe Ven que la noche es larga Y te quiero en mi cama, nadie más lo va a saber Estamos solo en la habitación No mire las horas del reloj Ven, te ayudo a quitar el vestido Para terminar lo que empezó Hoy estás en mis brazos Y no te voy a soltar Baby, házmelo despacio Que no hay prisa pa' terminar Y hoy yo quiero más de eso Soy adicto a tus besos Chulita, deja que esté loco Penetra en tu mundo desierto Y hoy yo quiero más de eso Soy adicto a tus besos Chulita, deja que esté loco Penetra en tu mundo desierto No me tienes mal de la cabeza Lo que no sabes te lo inventas Me gusta ver cómo me lo haces No quiero que esto se acabe Anda, quédate un ratito más Quiero volvértelo a hacer Y que tu cuerpo está ahí Quiero que en mis brazos Por segunda vez Mami, vamos a darle No quiero que esto acabe Ven que la noche es larga Y te quiero en mi cama Nadie más lo va a saber Mami, vamos a darle No quiero que esto acabe Ven que la noche es larga Y te quiero en mi cama Nadie más lo va a saber O-O-A-E 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 Gracias por ver el video.